El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Promovemos las buenas prácticas agropecuarias para la producción de tus alimentos. Descubrí Cazafe. Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del pasado domingo, reflejaron la necesidad que tiene un alto porcentaje de la población de un cambio que se puede llegar a materializar en las elecciones legislativas de noviembre próximo. A nivel de lo que es el interior productivo, casi la totalidad de las regiones donde está enclavada la agroindustria mostró la preferencia por la coalición Juntos por el Cambio, la cual obtuvo un triunfo casi contundente en todas estas regiones. Para muestra basta un botón, dice el refrán, y si ponemos el foco en la maquinaria agrícola, en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, en los departamentos de Belgrano, donde las ciudades de Amstron y las parejas tienen la mayor representatividad para lo que es la maquinaria agrícola, al igual que en el departamento de General López, donde están ubicadas las localidades de Venado Tuerto y Firmat, como también Rosario y Casilda, Juntos por el Cambio tuvo un triunfo contundente. Si nos trasladamos a la provincia de Buenos Aires, hay los departamentos de Nueve de Julio, Tandil, Pergamino, Colón y Tres Arroyos, donde el polo también de la maquinaria agrícola es muy amplio, Juntos por el Cambio tuvo una diferencia y un caudal de votos de hasta el 58% justamente de los votos. En Córdoba, de los 26 departamentos, en 22 ganó Juntos por el Cambio, en dos hacemos por Córdoba y solo uno el frente de todos. A la vista de los resultados, está claro que el interior productivo, al menos para noviembre, está buscando una apuesta a un cambio diferente en lo que es el Congreso Nacional. Justamente es ahí donde el agro apuesta a tener previsibilidad y reglas de juego mucho más claras. ¡Gracias!